Manual del Conductor de Nueva Jersey 2021 En este video vamos a leer el Manual del Conductor de Nueva Jersey para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a AQ Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguros para autos, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestro sitio web para más información en www.aquglobal.com También tienes nuestra línea telefónica disponible al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva Jersey, parte 3, página 6. Para más información de este manual, vea la descripción del video. Licencia de conducir digital. En 2011, Nueva Jersey comenzó a emitir la siguiente generación de la licencia de conducir digital, DDL, con seguridad reforzada. La DDL, junto con una nueva tecnología de reconocimiento facial, ayuda a prevenir el robo de identidad y asegura que solo aquellas personas que están legalmente autorizadas para tener una licencia de conducir puedan conseguir una. La DDL tiene más de 20 características visibles y ocultas y se emite a todos los clientes en las agencias estatales de la MBC. Una licencia de conducir distintiva en formato vertical se les emite a los automovilistas menores de 21 años de edad. Las licencias de conducir son válidas por 4 años. Alterar una licencia de conducir o presentar una licencia de conducir alterada podría resultar en la pérdida del privilegio de conducir del automovilista, una multa de hasta 1.000 o encarcelamiento. Además, obtener una licencia de conducir de forma ilegal puede resultar en una multa de hasta 500 o encarcelamiento. Tipos de licencias de Nueva Jersey La siguiente gráfica muestra las edades requeridas, las tarifas de las licencias y los exámenes necesarios para cada tipo de licencia que la MBC ofrece. El examen para licencias comerciales y motocicleta de baja velocidad requiere el uso de manuales de temas específicos, además de este manual del conductor y de motocicleta. Copias de estos manuales comerciales y para motocicleta de baja velocidad pueden obtenerse en cualquier agencia de la MBC. Se pueden consultar en línea o solicitar en www.njmbc.gov. También pueden llamar al 609-292-6500 y solicitar los manuales. Un endoso agregado a una licencia expirará con la licencia. Cuando se agrega un endoso a una licencia vigente, el cobro por el endoso se prorratea para cubrir el periodo restante hasta el vencimiento. En esta sección del manual del conductor hay leyendas. Leyenda significa que cada servicio el cual vamos a leer puede llegar a tener una variación dependiendo del caso. Por esta razón, estaré mencionando leyenda 1, 2, 3, etc., dependiendo de cuántas leyendas haya. Y al final del video explicaré qué significa cada leyenda. Licencia básica de conducir. Para todo tipo de vehículos motorizados, clase D registrados por la Comisión de Vehículos Motorizados MBC por sus siglas en inglés, excepto motocicletas. Vencimiento, 4 años, edad mínima, 18, permiso, 16, costo del permiso, 10, costo de la foto para la licencia, 24, examen requerido, KVR leyenda 1. Licencia de prueba para automóvil. Para todo tipo de vehículos motorizados, clase D registrados por la Comisión de Vehículos Motorizados MBC por sus siglas en inglés, excepto motocicletas. Vencimiento, 4 años, edad mínima, 17, costo del permiso, 10 más 4 de calcomanías, costo de la foto para la licencia, 6, leyenda 3, examen requerido, KVR leyenda 1. Licencia de conducir comercial. Para camiones, autobuses y vehículos grandes, clases A, B y C. Vencimiento, 4 años, edad mínima, 18, 21, leyenda 4. Costo del permiso, 125, leyenda 5. Costo de la foto para la licencia, 42 más 2 por endoso. Examen requerido, KVR leyenda 1. Licencia de motocicleta. Para la mayoría de vehículos con menos de 4 ruedas, clase E. Se emite como una licencia aparte o como un endoso, M, si la persona ya tiene una licencia básica de conducir de Nueva Jersey. Vencimiento, 4 años, edad mínima, 17. Costo del permiso, 5. Costo de la foto para la licencia, 24 o 18, leyenda 6. Examen requerido, KVR leyenda 1. Licencia de prueba para motocicleta. Para la mayoría de vehículos con menos de 4 ruedas, clase E. Se emite como una licencia aparte o como un endoso, M, si la persona ya tiene una licencia básica de conducir de Nueva Jersey. Vencimiento, 4 años, edad mínima, 17. Costo del permiso, 10 más 4 de calcomanías. Costo de la foto para la licencia, 6, leyenda 3. Examen requerido, KVR leyenda 1. Licencia de motocicleta de baja velocidad. Para automovilistas sin licencia de 15 años de edad y más. No es necesaria si el operador tiene una licencia clase A, B, C, D o E. Vencimiento, 4 años, leyenda 2. Edad mínima, 15. Costo del permiso, 5. Costo de la foto para la licencia, 6. Examen requerido, KVR leyenda 1. Licencia agrícola. Solamente para uso en agricultura. Se puede dar a personas entre 16 y 17 años. Vencimiento, 4 años, leyenda 2. Edad mínima, 16. Costo del permiso, 10. Costo de la foto para la licencia, 6. Examen requerido, KVR leyenda 1. Licencia para embarcaciones. Para personas de 16 años y más que operan una lancha con motor en aguas dulces sin marea, como lagos, arroyos o ríos, que no se ven afectadas por las condiciones de la marea. Todas las personas que desean operar una embarcación con motor deben tener un certificado de seguridad de navegación y presentarlo al solicitar la licencia para embarcaciones. Si desea obtener más información sobre los requisitos de navegación de Nueva Jersey, visite el sitio web de los servicios de Marina de la Policía Estatal en www.state.nj.us.njsp.maritime.index.html. Vencimiento, 4 años, edad mínima, 16. Costo del permiso, NA. Costo de la foto para la licencia, 18. Examen requerido, NA, solo cuerpos de agua sin mareas. En esta sección tenemos la explicación de las leyendas. Leyenda 1. K. Knowledge, conocimiento. B. Vision, vista. R. Roat, carretera. C. Commercial, comercial. Leyenda 2. O hasta obtener una licencia básica a los 18 años. Leyenda 3. El automovilista debe regresar a la agencia en un año para subir de categoría de licencia. El cargo es prorrateado y es generalmente 19.50. Leyenda 4. Los solicitantes de CDL deben tener al menos 18 años. Los solicitantes menores de 21 años solo pueden conducir en Nueva Jersey, dentro del estado no interestatal. Y no pueden recibir endosos de HAZMAT ni de pasajeros. Leyenda 5. El cargo por transferencia de CDL fuera del estado es de 10. Leyenda 6. Los endosos clase E cuestan 24. Los endosos clase M cuestan 18. En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde 500 dólares. Publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio Business Cards, flyers, banners, nuestro servicio de impresión y estampado de camisas. Y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual del conductor de Nueva Jersey. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informado sobre este y otros temas de interés. Por favor, denos un like. Si tiene preguntas, deje su comentario y visite www.acuglobal.com Muchas gracias y nos vemos en el otro video. ¡Suscríbete al canal!